Música Soy Santiago Loza, director de Malambo, The Good Man, en el panorama de Berlin Halle. Bien. ¿Cuánto hace que no se patea? Cinco, seis años. Fácil. No quiero volver a competir. Bueno, va a haber que sacrificarse mucho, ¿eh? Venga. Busca la primera. Es como Otto, en Rafa. Morirá. Mientras bailaba, recordó cuando era niño y un día se bañaba en un río y la corriente lo arrastró, y pensó que moriría tan joven y no vivido. Así pensó en el momento de la derrota. Todo este esfuerzo inútil, toda esta fuerza triunfadora que no tendrá rumbo. Hola, bienvenido a Berlimale, felicitaciones por este maravilloso filme. El filme es sobre un danzador de Malambo, y un danzador de Malambo que intenta ganar una competencia. ¿Puedes decirnos un poco más sobre Malambo como danza y su rol en la cultura de Argentina? Sí, el baile de Malambo es un baile muy antiguo, tiene un origen muy antiguo. Es un baile de competencia, prácticamente absolutamente masculino en principio. El danzador de Malambo es un danzador muy tradicional de Argentina. Ha estado desde hace mucho tiempo. Y es como propiedad de los gauchos, era como una suerte de exhibición de los gauchos, como de la gente de campo. Y bueno, también para mí tenía como cierto prejuicio al principio, porque yo creía que el Malambo tenía como ciertos valores de afirmación de la masculinidad y de la nacionalidad. Que era un baile un poco, yo tenía prejuicios con el baile. Es una danza muy tradicional de los gauchos. Y al principio tenía un poco de prejuicio sobre la danza, porque pensé que era la forma para los gauchos de expresar la humanidad y reafirmar su masculinidad en la danza. Y también pensé que era identificar con la nacionalidad. Pero bueno, creo que eso cambió. Sí, cambié un poco. Pero no es solo la danza. Lo que me interesaba del baile era que... Lo que empecé a observar es que había algo como un entrenamiento de boxeo y un trabajo con el cuerpo y con los límites del cuerpo. Me parece que había algo. Cuando empecé a hacer investigación para el filme, podía ver que la danza era muy demandante cuando se trata del cuerpo y la physicalidad. Y que necesitaba mucho entrenamiento. Y tenía algo como boxeo. Lo que tenía que ver con el trabajo. Y lo aprecio. Lo que tenía que ver con eso. Sí. Es un aspecto muy interesante que mencionaste. Es una danza solo masculina. Es una danza solo. Y presenta una especie de masculinidad particular. Y como dijiste, tuviste una especie de prejuicio hacia este aspecto de la danza. ¿Puedes explicar qué era exactamente esta prejuicio y cómo cambió durante el proceso? No. Los prejuicios eran que... Eso me parece que es como una lucha de cowboys. Es como una... Yo lo vi como una lucha de cowboys. No como una batalla de rap, pero con danza, algo así. Y en cierta forma reafirman su... Pero es tan estereotipado, es tan estereotipada esa masculinidad un poco. Pero esa masculinidad creo que es estereotipal. Que para mí, la forma de que ellos se vestían, se calzaban botas... Todo tenía algo de drag queen. Para mí tenía como algo de... Y yo vi algo en la forma de que ellos se vestían. Se montaban, no sé cómo se sienten. Y ellos se vestían para danza, ¿sabes? Y los botas que se vestían. Y yo vi algo como drag queen en ese proceso, ¿sabes? Y entonces, en un momento, yo sentí la necesidad de que en la película hubiese... El personaje tiene un amigo, vive en un pequeño lugar que tiene un amigo... Que es drag queen. ¿Te pareció que era...? El protagonista de la película, el danza Malambo, vive en esta casa... Y tiene un amigo que es drag queen. Entonces, yo estaba interesada en eso. En la película no está... En la película no está bien, pero uno siente que hay algo de esa... Pero uno siente que hay algo de esa... Pero yo creo que es algo de esa... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ok, esto también es muy interesante porque... Solo quería preguntarte sobre este personaje particular, el camarógrafo. Porque parece que tienen una relación muy interna, una muy profunda comprensión entre los dos personajes. Sí, sí. Es un poco extraño porque ese carácter apareció en los días del rodaje. Es un poco extraño porque esa relación y el carácter... Kind of came up en los días de grabación. Sí, porque en el guión solamente estaban las escenas con el... Y en la película, el protagonista, hay ciertos elementos de la película que juegan con la realidad del protagonista. Y hay ciertos elementos en el filme que... ¿Me dijiste, perdón? Que juegan con la realidad del protagonista, el actor, que también es el malapodancer en la vida. Entonces, cuando hablábamos del roommate siempre pensé, de llamar a un amigo de Gaspar. Cuando hablábamos del roommate, siempre pensé de llamar a un amigo de Gaspar, de mi vida. Y a medida que avanzaban los días del rodaje, dije, no, no, acá tiene que haber un elemento que se corra del estereotipo masculino de gaucho. Y en los días de grabación, pensé de llamar a alguien que nos llevó a la escena de gaucho. Sí, esa cosa. Sí. Y conocía a Nubecita. Nubecita es... 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 Sí, yo lo había visto. Pero no sabía si él interesaba participar en... taking part and playing the part in the film. Entonces, fue muy sobre ese momento, trabajar, convocarlo. So it was very last minute, I gave him a call and I invited him to participate. Y hay algo en la película que se iba trabajando sobre improvisaciones. And it was very... It was a lot of improvisation throughout those days. Y fuimos creando esta relación de compañía, mutuo respeto y cierta cercanía amorosa o de amistad. And we started creating that relationship of admiration, respect and that intimacy that you see that you also have, I don't know, love. Sí. Pero al mismo tiempo, para mí, Nubecita, ese personaje que era... que en el guion era algo muy pequeño y era solamente un compañero de cuarto, crecía, tenía algo... porque él tenía algo muy especial. And at the same time, I think that... and I feel that that character, that at first was very small in the script and it only had a few scenes. Nubecita brought something that made it grow and made it more special. It was really interesting to see, actually. I think it came out very nicely in those scenes where they were together. This, like sort of... it balanced out this very masculine thing. Yeah, and that's what he was like, that's what he said he was trying to do. No, y al mismo tiempo, al punto de vista de la película, creo que no es... ¿Cómo se dice? No es el punto de vista del gaucho. Yo siento que la voz de Noffol... Yo cuento la... el relato es mi voz y creo que es un relato que no... no se identifica con esa idea del gaucho masculino nacionalista. Yo no me identifico con esa... Sí, entonces para mí la presencia de Nubecita se acercaba también a una... sí, una sensibilidad mía sobre esa sensación. Y la presencia de Nubecita es una manera de... como poder ver este juego de gauchos a través de otra sensibilidad. ver ese gaucho, game, or battle, something like that, con otra sensibilidad. Mismo la música de la película. O sea, no es una película folclórica. Digo, la música folclórica está en algunas partes, pero no es... está corrida de esa idea folclórica. Sí. Yo creo que la película se acercaba a la idea de folclórica, como folclórica, que tenemos sobre ella. Hay solo música en ciertas escenas, pero... también pienso que la Nubecita, o la chica que aparece, generan una serie de situaciones que hacen que cualquier persona pueda identificarse con algo tan extraño como un bailarín, como el malambo, digo que algo tan... que uno pueda sentirse... finalmente el malambo es un pretexto para hablar de relaciones humanas o de... Creo que el malambo, en el final, es solo un pretexto de hablar de relaciones humanas y los otros personajes, Nubecita y la terapia physical, la chica que aparece, son una manera de identificar con esa historia a través de otros ojos, porque... quizás no nos identificamos con el gaujo de la película. Así que esas personas nos ayudan a ver en esa historia. Sí. Es también interesante para mí que, como mencionabas, la vida realmente vino a la película. muchas cosas que sucedieron durante la película que realmente formaron cómo la final versión de la película nos aparece. Y me preguntaba... ¿Hay elementos muy documentales en la película? Sí. Pero también es ficción. Hay un poco de biografía. Sí. Así que tiene muchas etapas diferentes o es que nos trae un realmente rico sinemático en el final. Sí, sí. O sea, había un guión más convencional como guión, pero yo sabía que ese guión tenía que estar intervenido por la realidad. Y, por ejemplo, el lugar donde él hace la terapia de camas, que es un lugar muy particular, es un lugar que a mí me interesaba trabajar en el lugar con la gente que iba en ese momento. Sí. Aunque tuvimos un premio muy convencional como punto de comenzar, que quería que el film tuviera estas diferentes tablas y que puedan ser, en alguna forma, intervenida con un sentido de vida real y de la vida real. Por ejemplo, la ocasión donde él va a recibir la terapia física, la que está atendida en un chico. Este es un lugar real, y un lugar muy interesante, y que quería que las personas reales de ese lugar y que sean de ese lugar, también están en la película. Y al mismo tiempo que la película se iba filmando, al mismo tiempo, Gaspar estaba compitiendo. Y al mismo tiempo que estábamos grabando el film, Gaspar estaba compitiendo simultáneamente. Y a veces él no entendía que... Él tenía como un doble, por un lado estaba competiendo y por otro lado tenía que estar actuando. Nosotros necesitábamos que actuara. Y necesitábamos que actuara, así que tenía como un doble rol. Él estaba un poco confuso porque necesitábamos que danse, pero también necesitábamos que actuara. Sí, eso debe haber sido difícil para él. Entiendo. También preguntaba si estás en la práctica de filmes, como filmador, ¿tiene alguna diferencia con la de la danza de Malambo? ¿Esta gran cantidad de devotión a esa arte particular? Sí, yo sentía que podía entender su pasión con la mía, con mi pasión, que es hacer cine o escribir. Digo, hay algo que él, como malambista Gaspar, enfrenta su límite, enfrenta... Finalmente no importa si gana o pierde. Triunfa sobre su propio cansancio, su limitación y creo que hay algo de hacer cine que tiene que ver con eso. Con jugar con el límite de uno. Creo que puedo entender Gaspar's passion por Malambo, porque me siento así en el film. Me puedo identificar con su pasión por Malambo y con mi para el film. Y en un cierto modo, creo que son relacionados, porque Malambo tiene una cosa donde estás testando tus propios. Y a veces la actividad de cine parece que uno compite con... Y finalmente es cuando uno comprende como el personaje, que la competencia es con uno solo, no con una... Y también pienso que el malambista Gaspar trabaja por lograr un presente, un único presente, un éxtasis en el presente, en el momento del zapateo. Y creo que el trabajo que tenemos los que hacemos cine es lograr la toma, el momento, lograr trabajar. Trabajar por estar en ese presente, por crear un presente. Creo que el objetivo de Malambo es crear este momento de éxtasis en el presente, mientras él danza y estompea sus pies. Y nosotros, como filmes, hacemos lo mismo cuando intentamos obtener el tomo perfecto. Estamos trabajando para ese momento en el presente. Finalmente, la idea es sentirse vivos. Tanto ellos como nosotros, con lo que hacemos queremos sentirnos vivos. Y en el final es sobre sentirse vivos. Ellos como dancadores y nosotros como filmes, todos queremos sentirse vivos. Suntos vivos. Y en el final es sobre sentirse vivos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.